Hay Schwartz, Elegías y mucho más. Además de torneos y competencias oficiales toda la semana. Demostraciones de juegos de mesa y ludoteca a libre demanda cuando tú quieras. Visítalos en el corazón de Providencia, en Calle Nueva Los Leones 30, local 60, de 13 a 21 a 30 horas de lunes a sábado. Y búscalos en Facebook como House of Cards. Bienvenido al lugar donde podrás encontrar todo lo que un coleccionista necesita. Juguetes de videojuegos, anime, series y películas se dan cita en esta particular tienda. Encuentra las coleras personalizadas con tus bandas favoritas. Checa los discos con aquellos grupos que seguramente te harán alucinar. Y deléntate con la gran colección de artículos de la WWE, juntos y sus extraordinarios accesorios. Mucho esto y más lo encuentras en Rockin' Toys. Santa Rosa 2260, Galpón 3, local 150, Versa Bio Bio. Tienda Rockin' Toys, un lugar de encuentro. Prepara tus sentidos, afina tus habilidades, porque el mundo Lego llegó para quedarse. Y todas estas grandes maravillas las podrás encontrar dentro de Universo Toys. Tienda de juguetes para gente coleccionista como tú. Contamos con los más conocidos sets de tus personajes favoritos de películas, cómics y dibujos animados. Donde podrás echar a volar tu imaginación y volverte a sentir un niño otra vez. Además, ven a conocer las excelentes figuras de superhéroes y villanos junto a los más diversos Pokémon a precios realmente imbatibles. Y todo este mundo de colección está esperando por ti. Visítanos en Mall Paseo Santa Rosa, Placer 667, Galpón 5, local 61 y Galpón 4, local 92, Versa Bio Bio. Haz tus consultas al 1-569-4578-2188 y visita la fanpage de Universo Toys para estar al tanto de todas las novedades. Universo Toys, tienda de juguetes para coleccionistas como tú. Participa junto a Joby FM y tus programas favoritos. Mándanos tus mensajes al jovífono más 569-5082-6759. Comenta y comparte tu opinión en vivo y en directo. Manda tus mensajes de audio por WhatsApp o pide tus canciones favoritas. No lo olvides, más 569-5082-6759 es el jovífono de Joby FM.cl. Porque somos tu pasatiempo favorito. ¿De qué eres fan? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¡Escena Fan! Tiene para ti las mejores comunidades, lo mejor del G-Rock y todo lo que un fan requiere para saciar su sed de fanatismo. Todos los viernes desde las 18 horas, junto a Kaiji y Machi Maro, en donde el fan es el protagonista. Solo por Joby FM, tu pasatiempo favorito. Los viernes a las 16 horas comienza el día previo al preciado fin de semana. El gatoso Loncat, que acompaña con las noticias que han transcurrido durante la jornada, con el toque particular que tu pasatiempo favorito te puede entregar. Joby Magazine. Comparte junto a variados panelistas e invitados del mundo, Kiki Freak, en tu previa al merecido descanso de fin de semana, con tu dosis extra de sabor locochón. Y todo esto lo escuchas por Joby FM punto CL. Acabas de llegar al lugar de reflexión de ideas distópicas y de avanzada para el mundo de hoy. Eso se supone que dice el diccionario que aún no existe. Acompaña a Raúl, el búho Muñoz, en un viaje al lado desconocido de las series y películas clásicas que han pasado por nuestros ojos, y que ahora en un bloque radial, podrás recordar y reflexionar sobre ellas de una forma que nunca antes imaginaste. La guarida del búho. Todos los jueves a las 20 horas. Solo por Joby FM. Tu pasatiempo favorito. Cuando todos tienen la información al alcance de sus manos, nosotros no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lo Absurdo de la Realidad. Los temas de conversación más dispares en manos de los mejores inexpertos del mercado radial. Junto a la mejor música latina independiente. Todos los martes a las 18 horas por Joby FM. Tu pasatiempo favorito. ¿Fanático de los monstruos de bolsillo? Entonces tenemos una cita todos los martes de 20 a 22 horas en la radio Rogues Live. Junto al staff de PokemonDaisuki.cl Analizamos semana tras semana todo el acontecer del mundo Pokémon. Junto a la mejor música de la franquicia y otros videojuegos. Solo en Joby FM. Tu pasatiempo favorito. El día todo lo piden al tiro. Todo lo quieren al toque. Nosotros lo hacemos al quiebre. Acompáñanos. Quiebra tu rutina. Quiebra mitos. Quiebra estereotipos. Quiebra lo que te impone. Date un break. Cada martes de 10 a 11 de la noche Álvaro y Angélica llegan para quebrar tu semana. Y todo esto lo puedes escuchar por hobbyfm.cl Tu pasatiempo favorito. ¿Estás aburrido, chatito? ¿Necesitas algún datito para disfrutar este fin de semana? Pues no se diga más. En tan solo una hora Juan y Chan, que es Snow Pato, te entregarán toda la info de las próximas actividades junto con la opinión y críticas a Brozonga que estos chicos te pueden entregar solo en Paua Ramas. Tu dosis semanal de panoramas. Todos los miércoles a las 15 y 22 horas. Con repeticiones los viernes a las 23 horas. Todo esto por el Paua de Algo. hobbyfm, tu pasatiempo favorito. Prepárate a bailar. Saca toda tu energía. Que tus idols del K-Pop ya vienen. Y tú tienes que estar en primera fila de la pista para no perderte nada. Korean Dream entra al juego. Aquí tendrás lo último. Noticias, información, copuchas y datos curiosos de tus bandas coreanas preferidas. Además de diversos invitados. Todo esto de la mano de la experta Nato y sus panelistas. Disfruta del mejor K-Pop todos los sábados a las 17 horas. Solo por hobbyfm.cl porque somos tu pasatiempo favorito. Tus domingos dejarán de ser domingos porque todas las noticias del mundo geek, reviews, invitados bacanes y música estarán en un solo lugar. ¿Te atreves a ser parte? A las 19 horas te esperamos en Nación Geeky View con la conducción de Tama y Max. Tu programa serio con gente nada seria. Solo por hobbyfm.cl Tu pasatiempo favorito. ¡Electro, Diglet, Nidoran, Mankey, Pina, Suratata, Fero, Pidgey... ¡Ehh! Y como 800 y tantos más que son demasiados para este intro, lo que importa es que si te gusta Pokémon, únete a Pokeru Simari y no te pierdas de las más recientes noticias, adelantos, anuncios y la mejor música de la franquicia de los monstruos de bolsillo. Desde el viejito que se cura con café en canto hasta las malas hadas con Tapu Cocoa de Alola y más allá. Todos son bienvenidos. Aquí comienza un nuevo capítulo de Radio Rocks Live, la radio online oficial de la comunidad Pokedai Suki. Solo por la señal de Hobby FM, tu pasatiempo favorito. ¡Puta la weá! ¿Por qué siempre lo mismo? Yo had one job, one job. Pero que vale para ganar escuchar al Claudio hacer el... Sí, pero... ¡Ay sí! ¡Drogas! Bienvenidos nuevamente a la Radio Rocks Live, por supuesto, como todas o casi todas las semanas a este programa especial de Pokémon en HobbyFee.cl, el programa favorito, bueno, el favorito del único, de Pokedai Suki, la comunidad Pokedai Suki. Oye, quiero comentar algo que nos pasó en el ComicFest. Oye, pero espérate, déjame presentarla, weá. Oye, hoy en día comí inmediatamente TurboFast. Sí, se fue TurboFast. Tiro, weá, en el Speed Boost, toda la weá. Lo siento, no había comido en todo. Ya, antes de presentarnos, ya, ¿cómo se llama esto? Editorial. Ya, ¿me vas a dar la oportunidad de la libertad? Puta, el weón, ya, dale. Pero es que no me había presentado. No, yo te presento. Tenemos a la despampanante, la única, mi amiga personal, Mari. Aplausos. Segunda semana consecutiva, yeah. Sí, oye, cabe destacar el disclaimer que somos una bola de infección ya yendo a la baja o que nos resfriamos para el pico el fin de semana. Yo soy inmune. Así que sí. Si me escuchan la voz rara es porque estoy inmediato. Sí, si estamos como medio rocos es porque nos estaparon las papitas. Y acá voy a dar mi dato medio marihuana. Bueno, té de marihuana en las noches a la medianoche. Se lo toma al sequito. Ah, pero ese es para trabajar a dormir. Dormir, pero con calma y quedo pero como nuevo. El garrotazo sirve igual también. Un garrotazo en la cabeza. La violencia no está permitida en mi casa. Es más. Claro. Cállate, buen. Cállate. Caché, y no me presentó ya, filo, dale. Ya, y debo presentar a este virtuoso guitarrista único en su especie fanático de Pokémon fanático de Nintendo simpático analítico buena persona. Analítico. Les dejo les de puta la weá. Les dejo con ustedes a mi amigo personal también el Pokéyo. El Pokéro. El Pokéro. Caché que al Machi le da una empanada y se prende al tiro. ¿Cómo están? ¿Te das cuenta? Los diabéticos tenemos algo que ustedes no tienen. Y el inigualable Machi. Más atrás de los controlos que era que acabamos de dar una empanada y ahora está como nuevo. Te vuelven la plata los youtubers me dicen a veces. Detente, weón. Detente. Ya. ¿Vaya a ser tu editorial? Sí. Amigos. Ni siquiera sé qué decir, weón. Este fin de semana nosotros estuvimos en Comic Fest. Caché que le fue muy bien. Y nos fue bastante bien y una persona se acercó a nosotros diciendo ¿Por qué no está el Pokéros aquí? ¿De verdad? Nos habló, me pagué una entrada de 10 lucas para venir a verlo a él. Era un niño ¿Quién lucas pelea? No, es que salía a los dos días 10 mil pesos. Yo le decía no, me deshacían disculpas y él te tenía una taza y a mí también me tenía una taza que era una taza de Charmander que salgo en una foto y a ti te tenía una taza de Bullpix y tú no fuiste. Y dijo cuando venga cuando dame la dirección para ir a algún capítulo para ir a dejárselo a la rata. ¿La dura? Sí, sí. De rata. La hueá acuática. Y eso pasó Quieren tu Bullpix. Quieren tu Bullpix. Qué religio, güey. Eso pasó en ComicFest. Ya saben, ComicFest. No, saluda a ComicFest. Aquí la gente de ComicFest no ve el problema. El problema es Juan Pablo de Anime Comic World. Una persona detestable. Párenme. Párenme ahora. Digo, ¡Ah, machi! La costumbre. Pero si no he hecho nada con el meme de Bart. No, sí, mira. No entremos en detalle ni nada, ¿cachai? Pero sí, ese compadre se puede ir a la mierda. Eso. Partimos de nuestro capítulo número 97 que viene a representar a la Pokégex radial al señor Hypno. Por supuesto, el... ¿H Hypno? Sí, Hypno hacía como... Hypno. 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 ¿Qué era en ese...? Hypno nacional, niño. El Pokémon pedófilo. ¿Qué? El Pokémon pedófilo. Jijiji, creepypasta. Lavender Town. Jijiji. XB. Lo vi en YouTube. Lo vi en YouTube. Con los youtubers. Loquendo. Por supuesto, y agradecer muchísimo como cada semana a todos los chicos y chicas que nos están escuchando y nos están comentando en vivo y en directo porque no hay nada mejor... Nosotros siempre lo decimos. Podríamos hacer podcast, podríamos hacerlo en la comodidad de nuestra casa, en ir a hobby, mandar a la cresta a estos hueones. Vale, callar. Sí, estoy machimado. Y paja, ¿cachai? Pero no hay nada como la discusión y no hay nada como el debate en vivo y en directo. Y los dibujos que nos pasan en vivo y en directo. Y el ir comentando y el ir, obviamente, narrando acá mismo los comentarios en vivo y en directo a ustedes que se dan la paja de escucharnos dos horas por semana. Así que, gracias. De verdad. Los amamos. Muchas gracias. Estamos acercándonos muy peligrosamente al capítulo 100 y créeme que valoramos mucho Muchas gracias por seguir escuchando a este abuebanado. No lo dije yo. Sí, no lo dije yo. Así que, saludos a Pedro Olivares que al Fire en que está por ahí se ponga la canción de himno en la radio. Al Linux dice voy a andar en Santiago el fin de la tira nomás. Ah, Community Day. Community Day el sábado, güey. Yo ya me uní. Gonzalo Arria Gada Mora dice saludos muchachos un gran saludo un saludito a la Bárbara. Himno nos va a comer. Acá también habían otros saludos. Bárbara Maldonado dice mi bebé ama Pokémon solito por Netflix pero ya está. Que lo vio por Netflix. Ah, ¿verdad que está por Netflix? Ojalá estuviesen todas las temporadas. Me da rabia que... Pero está la temporada 1 completa. No, no está completa. Me da rabia que la temporada 1 no esté completa. No, está hasta... ¿Censurada? No, o sea llega la versión americana pero está hasta antes de que Ash llega a... Mira, si tu bebé vio el capítulo de Oregon con lentes de oscuro de sol eso nunca va a llegar. Saluditos a Kip Drago que dice apliquemos la del viejo del saco y secuestremos al niño. What? Sebastián Pizarro dice hola Nico tú sí me haces tú sí se me haces conocida. No sé. Saluditos a la Nico que también nos está comentando. Están joteando aquí en... ¿El Nico el presente? ¿Ah? Sí, sí. El Nico el presente. Saluditos al Ramen a Cristian Mesa que dice fans de las barbas. No sé. fans de Bullpix a Christopher Neide dice el tío Soul oh cuánto tiempo les manda saludos desde el norte hace mucho que no los escuchaba los amo. Grande Soul te echamos de menos en el Discord. Y por supuesto a todos los chicos Alham la Carmen que justo estábamos hablando fuera del aire de ti. Sí, saludos al par tiempo que no los veo directamente dice Alham saluditos a Alham y por supuesto a todos los que nos van a ir comentando oye tengo que leer un comentario que esto es David Leonel hola hola primera vez que los veo y escucho en vivo jajajaja siempre los veo en los sábados en YouTube haciendo las cosas en la casa. Es súper cuática la cantidad de gente que nos escucha después así como no estoy haciendo la tarea estoy en la pega yo desde mi Raspberry Pi me repito como cuatro veces en capítulo el fin de semana fuera huevo. saluditos a la Ashley por supuesto que nos escucha siempre desde México saludos a la Mila grande Mila House of Cards que bacán y por supuesto a todos los chicos que nos están escuchando yo solo hago muecas a la cámara porque hay gente que saludan desde nuestro Discord los amo a todos Discord 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 no me salió el secreto es que estoy ronca al Pajín que está en el Discord al Caso al Womba dice ESPN relatando la radio Roxley por Voice Chat Live están en el chat de vos ahora los chicos escuchando el capítulo y hablando y hablando oh esto mira ese cuatón culiao no podemos tener mejor fandom que ese sí lo vamos saludos 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 a la a la Daniela Mesa a la Dani que se nos acaba de venir en el en la transmisión por supuesto recuerden que si no pueden ver este capítulo posteriormente va a estar en nuestro canal de YouTube de Poké y también otros días más posteriores en Hobby FM y pueden si no están viendo no sé en Facebook Live y no pueden ver videos también pueden venderse a www.hobbyfm.cl para simplemente escuchar el audio si no les come tantos datos si van en el celular si van en la micro de hecho hay más opciones que se integran esta semana el canal número 2 en YouTube está habilitado para ver todas las transmisiones en vivo desde ahí pero nosotros nuestro canal principal donde se ve Full HD es en Facebook si totalmente en Facebook y sobre todo porque da mucha más posibilidad de integración porque la gente ya tiene Facebook ya no tiene que estar haciéndose como cuenta y el anonimato ya se acabó claro el live nos dice no saben lo feliz que soy hace meses que no podía escucharlos en vivo gracias al cambio de hora que yo detesto yo detesto el horario de invierno somos tres es que en verdad es como yo siempre digo a la madre y me carga que sea a las 6 de la tarde y ya sea oscuro y se te acabó el día tú sales a las 6 de la tarde y ya está oscuro ya todo ya bien bien pero hoy día ya con el cambio de horario ya es como invierno si automáticamente invierno automáticamente me resfrié hace frío nos resfriamos yo no ocupo nunca chalecas me compré chalecas porque voy a andar por Chiloé por si acaso doy el dato va de Chiloé voy con la radio para Chiloé Ancute exactamente para esas zonas tráeme papita y tubérculos te traeré algo que se llama milcaos ¿qué? los milcaos no has probado nunca en Milcao qué huella más rica el culo de todo el hoyo yo desde ahí fui como puta y después nunca más probé el milcao sin sonar como un degeneral qué huella más rica claro no pero pero si podés traer tubérculos también por supuesto que vos se podés dar cuenta Kana hablamos de todo menos Pokémon pero vamos a hablar mucho el día de hoy porque hoy ayer no había noticias el fin de semana el fin de semana no había noticias ayer no había noticias hoy día jugoso muy muy jugoso el ramen dice al machi si lo va a pillar el trauco ojalá de hecho voy a ver a mi papá el trauco claro Julián Hugo Muñoz dice nunca has comido un milcao no en los titulares del día de hoy qué les podemos contar aparte de que por supuesto ya dejé el link en nuestro en el chat ahí de Joby en Facebook para que se unan los que no son parte a nuestro server de Discord en donde siempre estamos comentando de un montón de cosas que no son de Pokémon pero a veces sí de Pokémon qué sé yo y se une la comunidad y hay bastante debate todos los días cuando coincide la hora vemos los directs y todo ese tema así que igual es la Nicole dice yo fui a Chiloé y no comí eso en mi defensa y en modo estudiante pobre que chucha macho culiado machi sí ahí sí bueno únase nuestro canal de Discord tenemos un par de anuncios bueno antes titulares hoy día vamos a hablar de los torneos próximos que se vienen para la comunidad de Pokéyacu y para la comunidad de BGC y te sigue también en general de que se viene un nuevo y quizás uno de los más flameantes literal Community Day de Pokémon GO este día sábado a mí se me había olvidado y por supuesto vamos a estar hablando de todas las filtraciones de todo lo que se ha comentado el tema del día de hoy que es Pokémon Let's Go Pikachu y Pokémon Let's Go Edy que raro suena decirlo así como asumiendo que que puede ser algo me tiene contento y también vamos a estar comentando un artículo posteado por Joe Merrick de Seree.net sobre qué es lo que tiene que aprender y qué es lo que puede aprender la saga principal de los juegos de Pokémon GO y viceversa que es un artículo que está posteado hace muchas semanas y que lo queríamos comentar igual hace rato pero a veces nos alargamos con lo del IES pero que ahora calza justito con el tema del día de hoy justo 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 así que eso Mari estás preparada para todo lo que se ve en el día de hoy uh jiji yes sí sí señorita sí por supuesto saludar a nuestros amigos auspiciadores gente terrible bacán de House of Cards ¡qué bacán! eso fue bacán güey qué genial como dice el Firen recuerden que los chiquillos tienen obviamente su tienda de cartas donde pueden encontrar aparte de Pokémon tienen juegos de mesa tienen Yu-Gi-Oh tienen un montón de cosas y esto está ubicado en Nueva Los Leones 030 local 60 en el Caracol Los Leones el primer caracol hecho en Chile para los que no saben a un costado del Costanera en Providencia algo de historia esos caracoles lo hicieron en italiano que eran se hacían porque no me acuerdo pero eso como los hizo lo hizo así él construyó así y estaba pipiripaporopam pipiripaporop porque te tienen que ver esta güeya que está haciendo en la hueva de las manos en la talla por lo menos bueno permiso me voy a pero eso Nueva Los Leones 030 local 60 un gran saludo a los chiquillos de House of Cards que son que bacán que aparte de que bacán son terribles bacanes porque hacen hartos torneos hartas actividades aparte de que bacán son terribles bacanes y tienen Pokémon Forbidden Light que es la última edición de cartas y están haciendo varios amistos de varios torneos en donde se puede ocupar esa edición así que si quieren ir a probar estrategias o ir a coleccionar las chayitas que les faltan House of Cards es su tienda debo decir que ese mismo día me compré unas cartitas que también venía un amigo de la radio y me trajo unos sobres de Evolution quiero decirles a la gente de mierda no voten los sobres de Evolution si no los quieren regálenmelo a mí que yo los voy a tener con harto cariño ahí está con el meme pero también vamos a hablar sobre la rotación de eso también hay muchas noticias acá están pidiendo jingle jingle dice Linus depende si la Mari nos da permiso oye por si pido disculpas si me ven sonándome que de verdad soy una abuela oye el ramen dice hagan la versión Butterfly del tema de House of Cards no no ese butterfly no de R vamos a House of Cards uy se viene se viene ese butterfly ya ese butterfly ya perdió el pachi ya escucha la hueá no socor que bacán oye para prepárate Mila prepárate no ya eso ir pasando los anuncios correspondientes recuerden que estamos anunciando desde la semana pasada que el próximo fin de semana tenemos uno de los fines de semana más competitivos de toda nuestra jornada como Poké Aizuki que es donde se realiza el primer el primer no es el primer pero sí es el primer el primero de la temporada de verano verano comillas verano verano gringo Premier Challenge y Mid Season Showdown en Imperio Games el mismo fin de semana el día sábado 26 de mayo el Premier Challenge y posteriormente el 27 el Mid Season Showdown dos torneos sumamente importantes para juntar puntos para clasificar al próximo mundial que se realiza en Nashville Estados Unidos en Nashville sí estoy bien estoy probando y ya estamos cerrando casi la temporada competitiva así que hay puntos cruciales que la gente tiene que o al menos la gente que está los jugadores que están siguiendo la carrera mundialista tienen que juntar necesariamente para ir a competir al Pokémon World Championships así que por supuesto y como siempre les voy a dejar el link en el chat de Hobby FM en Facebook donde la Mari que está tosiendo ahora será jueza saludos al día saludos a la Paola toda la gente de Pokedai su kiki va a estar ese día bueno digo que va a estar como si yo no me fuese estar si voy a estar vamos a estar todos así que vayan esto queda en Imperio Games por supuesto Chacabuco Chacabuco 787 en Metro Quinta Normal y les vamos a dejar el link en nuestras redes sociales ¿cierto Mari? rellena mientras coloco el link tú puedes recuerden que nos pueden escuchar a través de www.jobiefm.cl si tienes problemas con tus datos móviles nos puedes escuchar desde TuneIn el audio completamente en vivo y en directo a través de Ñuñoa Ines Palma 0294 y si es que tienen consultas sobre VGC o sobre reglamentos o cosas del torneo pueden dirigirse a la página de The Pokémon Profesor o Mari Pokémon Profesor Cacha y yo soy el del auto spam en los mejores profesores primera vez en no sé cuántos capítulos que menciono mi fanpage que yo que le dejo solamente para difundir los torneos yo hago 97 capítulos es broma es broma no me veí yo quería dormir en mi cama y el jovífono sí se puede comunicar y ni siquiera hay puesto Memory P como que no la cantamos en vivo Mari pero te falta ponerla en la radio en vivo sí la vamos deberíamos traerla en la radio pero le voy a decir el jovífono sí por supuesto Tomás 569 50 82 67 59 siempre recibimos sus mensajes de audio sobre los temas que estamos hablando si quieren enviar algún saludo alguna putea lo que sea en vivo y en directo no nos importa así que de hecho ahora mismo va a sonar algo que nos mandaron directamente desde sus teléfonos creo obvio mis dedos son tan gordos que no vamos machi tú ves me siento tan obeso en este momento Matías Fuenteal dice tíralo como talla saludito a mi sobrino por qué ahora sí espérate que el ángel es por acá lo único que les voy a decir es jingle 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 les quedaron gustando los jingles sí no sé por qué los jingles salían en Banjo-Kazooie uno y dos el nigga dice la maria se spam del bueno y el ramen dice sácale la chucha dale con la silla no le digan eso al machi ya continuamos por supuesto con las noticias y empezamos la extra jornada de noticias del día de hoy que se viene bastante jugosa pero ese es como informe especial por nada que ver esa wea eso mismo que no tenemos un jingle o sea tenía más noticias ¿qué fue eso? algo que se me pasó en la mente traté de ser simpático claro el line of lopi están pidiendo jingle ya pero después si lo piden si lo siguen pidiendo ahí podemos ver si alcanza el tiempo si hacemos el butterfly que está viendo el ramen del DDR noticias como habíamos dicho este día sábado se viene un nuevo Pokémon GO Community Day en todo el mundo en donde la estrella principal y el que va a aparecer mucho más seguido es el señor Charmander el cual ay me salió así como Charmander Charmander oh god Charmander claro Charmander que por supuesto va a tener mucha más posibilidad de aparecer shiny o vario color y vario color vario color y podrá tener el movimiento Blastburn o anillo ígneo en español y solamente lo podrá aprender los Charizard que evolucionen ese día en ese Community Day que acá en horario chileno va a ser desde las 2 hasta las 5 de la tarde porque va a ser una hora más temprano por el cambio de horario así que desde las 2 de la tarde recomiendo acá en Santiago Parque Forestal Parque de las Esculturas por ahí se los recomiendo porque la hueá se llena y en verdad ahí está la cuerda que sigue jugando gente Pokémon GO para los que nunca han ido al Community Day si dicen no pero es que como voy a llegar a tener un Charizard ahí de verdad te llegan tantos caramelos del Pokémon estrella del Community Day que puede ir fácil evolucionar 3 por lo menos así que es posible Marcelo Andrés Cerdavaras dice ¿y cuándo hacen el lanzamiento oficial Nintendo del juego nuevo? espera deja llamar a a Nintendo voy a llamar a alguien más Juan seguro sabe ah tú no cachai nomás ería encargado de marketing puta la hueá no tenés idea ya no lo molesto más grande Juan Cancino no escucha el machi María Alexander Vázquez dice cualquier contenido bienvenido a Rockslide ¿quién era? ¿quién es esa persona? no sé ¿nos ponen duda? dale color no mentira ¿qué pasó? ¿qué le voy a pegar? no escuché otro más no escuché nada no nada ¿qué más? tenemos hartas noticias de TCG así que nos vamos con imágenes porque para eso tenemos nuestra pantallita y qué manera más bacán de poner imágenes así que la lleva el rame dice el sábado todos al forestal nos dice por internet como si al forestal nos vamos porque Pokémon GO porque Pokémon GO Community Day noticias de Pokémon Trading Card Game vamos a estar viendo nuevas cartas bueno primero aprovechar de adelantar de que hoy día se anunció la rotación de formato para los torneos oficiales de Pokémon Trading Card Game 2018-2019 técnicamente la temporada 2019 que parte después del mundial empiecen a llorar pero en verdad era lo que todos más o menos cachamos que pregunta la Skyla ¿ah? muere Skyla Skyla está más muerta que la crees si está sepultada si yo pregunto no porque muere Skyla muere N muere N es el que más me duele si el formato estándar va a ser Son and Moon hacia arriba ya no la vendiste mejor guárdale y espera que suba mucho más de precio si si precio troll está guardando eso Son and Moon en adelante donde básicamente las cartas que vamos a poder ocupar en torneos oficiales son todas las ediciones de Son and Moon hacia arriba Guardians of Rising Burning Shadows Ultra Prisma For The Enlightened lo que siga Shiny Legends que se yo todas las cartas promo que contengan el código SM de Son and Moon 01 hacia adelante las promos que han salido del McDonald's que también son valias y el Trainer Kit de Lycanrock y Alola Raichu también cuenta el de el de Ninetales de Sunslash que tiene cartas reeditadas antiguas que ha sido pero el Ninetales y el Sunslash son nuevos así que técnicamente cuenta igual así que esas cartas van a poder ser ocupables desde te digo al tiro la fecha pero no pero es después del mundial de Pokémon van a poder ser ocupables en torneos lo que estamos viendo en pantalla son cartas nuevas de la edición Sun and Moon 7 Carisma of the Wrecked Sky que no sé qué nombre se iba a llamar Carisma Carisma of the Wrecked Sky Caricia un jugo que se tomaba en los 80 Caricia me quería acariciar ya me echamos de menos los caricia que va a salir acá como Celestial Roar no recuerdo algo así pero básicamente Celestial Storm perdón que es un set que va a salir en agosto así que estamos viendo en pantalla cartas como Sceptile en donde va a estar más o menos ambientada como en Joven en todo este tipo de cartas en donde el protagonismo también va a ser Rayquaza GX vemos a Sceptile la primera versión no GX de Celestila no GX de Cartana que son bastante violas te sirven para la DEX si para la DEX y si vemos las siguientes imágenes por supuesto vamos Machi tú puedes go Machi tú puedes tú puedes el Sceptile es bueno el Sceptile me acuerdo que era bueno vemos a Stakataka GX que es la primera edición la primera versión de este Pokémon al fin Latias Prisma Star que de hecho es bastante bueno de hecho con una sola energía acopla una energía básica de tu pila de descarte a cada uno de tus Pokémon Dragón en campo funciona bien si tenía alguna carta que descarta cosas que ha sido pero super buena tenés que ocuparla bajo ciertas condiciones y vemos a Rayquaza GX que debuta en esta edición junto con Sky Pillar junto con Sky Pillar que es un estadio bastante bueno de hecho el estadio es súper bueno porque hace que todos los Pokémon en la banca tuyos y tu ponente no son afectados ni por daño ni por efecto tal cual como que no podés hacer daño al campo efecto en el campo mientras te es agua la lleva o sea claro te puede beneficiar a ti tanto como al contrincante pero sabiéndolo ocupar es bastante bastante buena y lo que vemos a continuación son por supuesto más merchandise que probablemente no vamos a ver acá y solamente vamos a ver en Japón pero son forritos de cartas de esos bonitos que tenemos que comprar guachito rico hueón no lo había visto bajame la música uy me sentí acosado vamos dale no había visto ese forro hueón ese material rico ¿qué? el forro de Steven mira yo acepto todo lo que tú estás proponiendo sigue piropeándolo el envoltorio de cartas de Steven ¿así te gustaría con un envoltorio en cartas y abrir la carta y no ¿de qué estabas hablando tú? de Dios del no ya no pero básicamente tenemos estos bonitos merchandise que probablemente no vamos a ver acá pero vemos al amor y incondiciones uno de los amor y incondiciones de la Mari y don Steven y de varios en todo caso esa preciosura de forro de Rayquaza el Rayquaza se ve la rata me encanta y el delante también está muy bonito sí bien ternito bien bien la Nico dice me sumo al comentario de la Mari y uno menos dicen acá bueno chiquillos saluditos a Alenso que se nos acaba de venir a la transmisión estaca taca como una estaca taca como una máquina de escribir llegamos mexicanos oye Alex Hernández siéntate la Mila dice culiado denso el cartán salía cortando un edificio sí pues sale cortando un edificio el buen terrible choro cabro huevo y acá empezaron a comentar alguien está de acuerdo con la Mari la Nico no sé el Enson dice me gusta el porro de Steven tómame una foto así como casual igual tan bonito tan bonito David Leonel Navarro dice cambiaron el reverso de las cartas el reverso que tú ves ahí son el reverso que ha tenido las cartas en japonés desde casi siempre desde toda la vida casi siempre casi siempre porque antes era distinto era más bonito el tío dice you can't live your hero cacha se le caen los churrines se le caen los calzones con ese comentario a la Mari dicen acá el fire yo sé que tú quieres mira Steven ahí sale con todo pero Mari la Mari se está portiendo el labio si pudiesen hacer zoom a esa cámara también otras noticias de Trading Card Game que no hay imagen pero da lo mismo es que y quiero que acá la gente que escucha la radio vaya anotando en su agenda anótalo recuerden que yo dije abre la pascualina yo dije hay una linda cartita de cine cine a fular que yo dije si me la traen a mí yo les hago el tema que ustedes quieran cualquier tema cualquier cover cualquier versión de cualquier hueá lo que ustedes quieran si quieren que cantemos el de House of Cards de House of Hunter X claro en vivos se anunció Dragon Majesty que va a salir a fin de año básicamente Dragon Majesty va a ser el equivalente a este como estos como sets promocionales que salen a fin de año como Evolutions como Generations que son como mezclas de varios o sea que son sets que no se venden en sobresuelto sino que vienen en cajas como fue como fue Generations claro entonces básicamente este va a ser el set que va a venir solamente en cajas y va a venir en en Navidad o en Holiday entonces no va a haber lanzamiento de eso no va a haber lanzamiento de eso yo le voy a decir Mila guárdate unos cuatro cupos solo para el pato claro te creo así que eso para cuando vaya saliendo esta edición ya saben cuando sale ahí va a comprar un par de cajitas lo que le salga y se le sale Doña Sinia Doña Tristana que se llama en español se me olvidaba que se llama Sinia me la traen Tristana de verdad se llama Tristana en español me sé el nombre en todos los idiomas así que hice un video de 20 minutos sobre eso me sale a mí la carta en la agenda Julieta dice la bárbara de Julieta no se lo pasáis te la riendo por media hora la Darling saludito a la Darling dice también lo encuentro rico estoy de acuerdo con la Mari hashtag todos somos Mari Manuel te ha ido algo me va a confesar fíjame no encuentro rico está bien tranquilo mirá ¿qué te creí? no es contra uno me gusta este silencio radio ¿qué va a decir? no es bueno no es bueno el Firen dice queda la cagada si sale el condón de Steven la Mari compra Christian Campo dice hashtag el forro de Steven hashtag amoreslopo chucha la valla el forro de Steven es el hashtag del día de hoy comenten en redes sociales hashtag el forro de Steven y pueden escuchar los chanchitos de la Mari de fondo qué bueno que aprendí a ocupar esta mesa esta mesa la hace ocupar mejor que antes y la Mari como que pita los chanchitos si le dicen cómo salvaje parece sale toda la lisa que no está escuchando un queque por la ciña dice el otro hashtag pero eso así que hartas noticias de Pokémon onda de lo que es cartas se vienen como varias sorpresitas ahí nos vamos con música antes de hablar por supuesto de lo que todos quieren que hablemos y nos vayamos a la cresta discutiendo qué son las filtraciones del día de hoy en donde ahí ya nos vamos a poner un poquito más serios porque ahí se viene bastante ecuático qué opinan sobre el forro de la Mari no el forro de Steven ¿cómo es? el forro de Steven chucha chuta chuta a la web chucha a la web chucha a la web chucha chucha me equivoquen qué opinan sobre el forro de Steven amigos acá acaba de ver esto portada de diario el forro de la Mari confirmado hueón machi ya hashtag el forro de la Mari hashtag el forro de Steven eso qué opinan del forro de Steven qué opinan de las cartitas que vienen hoy día vayan mandando sus mensajes de audio el más 569-5082-6759 Javier Gaete un gran saludo al Javito dice ya hablen del remex de hielo y como que nos grita el forro de la Mari arregla la hueá el Javier está así pero sí arregla la hueá acá ya están poniendo tu cómo se llama tu dibujo ahí con la Mari la Mari cuando vio a Steven en el en el disco ya murió la Mari mándalo en Facebook un asadito qué chucha bueno eso vayan comentando y ojalá con sus mensajes de audio vamos a escuchar un poco de buena música en esta jornada de capítulo 97 de Radio Rock completamente en vivo nos vamos a ir con ya que la Mari se hizo un auto-spam yo voy a hacer de nuevo un auto-spam para variar no mentira nos vamos a ir ya que andamos muy no aún no llegamos como a ese a ese a esa nostalgia de generación 1 porque ya vamos a ir como para ese lado vamos a poner puros temas que no son de generación 1 de hecho son de generación 2 nos vamos a ir con dos canciones primero esta que fue debutada en vivo y en directo acá en Jove FM que es de los amigos de Justic gran saludo a los cabros gran valor los cuales debutaron este tema que se llama Root of the Champion el paraero 27 de Pokémon Gold y Silver y después nos vamos a ir con Super Effective de Fishy de Yoto ah me perdí me congelé de el álbum Pokémon The Missing No Tracks acá en la radio Rockside se vienen los remakes de Pokémon Yellow a discutir a continuación con Super Effective con Super Effective con Super Effective con Super Effective un video con Super Effective ¡Gracias! 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 ¿Tienes cartas coleccionables pero nadie con quien jugar o intercambiar? ¿Buscas un lugar entretenido para seguir siendo joven después del trabajo? ¿Te falta justo esa carta holográfica fuera de edición en alemán con error de impresión hecha en Nueva Zelanda? ¡Entonces tenemos el lugar indicado para ti! ¡House of Cards! ¡Tiene los principales juegos de carta intercambiables para tu deleite! ¡Pokémon! ¡Yu-Gi-Oh! ¡Vice Schwartz! ¡Elegias! ¡Y mucho más! ¡Además de torneos y competencias oficiales toda la semana! ¡Demostraciones de juegos de mesa y ludoteca a libre demanda cuando tú quieras! ¡Visítalos en el corazón de Providencia! En Calle Nueva Los Leones 30 Local 60 De 13 a 21 a 30 horas de lunes a sábado ¡Y búscalos en Facebook como House of Cards! ¿Yokai Watch? ¡Ya! ¿Monster Rancher? ¡Puede ser! ¿Digimon? ¡Casi casi compadre! ¿Pokémon? ¡Pero por favor! ¡Pase y póngase cómodo! ¡Que estamos escuchando la Radio Rock Slide! ¡Con Pokeruz y Mari! ¡Solo por Hobby FM! ¡Y acá estamos de vuelta en Radio Rock Slide! La radio oficial de Pokerai Sugi en Hobby FM Tu pasatiempo favorito Y tenemos noticias O sea, más que noticias Filtraciones o rumores O cosas no confirmadas Pero muy sabrosongas Ufff Muy sabrosas Lo que todo el mundo quería escuchar así que se viene ¿Tenemos algunos mensajes de audio en el caso de Machi por ahí o no? De hecho sí Sí, tenemos mensajes Escuchémoslos al tiro Recuerden Más 569 Más 569 582 67 59 Estamos en vivo y en directo No ha llegado nada Acabo de escuchar que no hay mensajes de audio ¡Ja, ja, ja! Sí, no, sí hay Lo voy a hablar tú Así como Hola, soy el señor Hola, yo te quiero decir que te quiero ¡Ja, ja, ja, ja! La Mila dice Nada como un casú para hacerte recordar el porqué del botón del mute ¡Ah, pero Mila no nos odies! ¿Para que te la auspicio, no? ¡Ja, ja, ja! Yo estaba un día y quería desmadir un tema Son dadas de Daddy Yankee ¿Es Claudio conozco? No Son igual Son igual El Harold dice Ya cómete la maldita naranja Digo, ya Hablen de los malditos rumores Masuda es un loquillo, dice Lenzo House of Cards, que chévere, dice Pedro Eso en la otra sucursal de House of Cards Claro, claro Allá en República Dominicana El nuevo tema de batalla El remake de Amarillo Con tosecita en el medio Dice el Christian Mesa Oye, es un clásico de Pokémon Pokémemories Vol. 1 Y ya escucharon antes de Que me equivoqué yo Ruta 27 Si, el macho se equivoca, pero no importa Ruta 27 De los chicos de Justic La Bárbara Es en dos pulmones Posar el casú ¿Qué está pasando? El mejor cover ever ¿Qué es esto? Conchetumare Qué épico viejo Dice Keep Draw La Nico dice Esperaba un tema épico Y no Lo siento Matías Fuentalba dice Por la cresta que suena bien La gente de Justic La lleva La lleva A ver Acá es como que tomamos aire Nos ponemos en forma De todo el cuento Amaritose Ya Oye, yo Estoy emocionado ¿Estás emocionado? Sí Ya, hagamos la recapitulación De todo esto Porque Claro, está el revuelo De que hoy Hay rumores Semiconfirmados Y la weá Vamos a aclarar Cosas Uno Y de hecho Acá quiero colgarme De un post Casi análisis Que hizo Water Pokemon Master El webmaster Obviamente El dueño de la página Pokebeach.com Página que ustedes saben Que es muy vieja Y tiene harto peso En el fandom Como Serebi Como Que se yo Todo ese tipo de páginas En donde El weá Hace como Un poco de historia En En qué orden Empezaron a salir Estos rumores Y por qué tanto revuelo ¿Cachai? Básicamente Todo empezó Saluditos al Díguez Acaba de unir a la transmisión Hashtag Elforro Elesteanpiedras Hostia, bocajarra Cristian Mesa dice ¿El hoífono está disponible? Sí, si lo hemos dicho Está disponible siempre Más 569-582-6759 Lo dije súper rápido No te enojes No te enojes Más 569-50826759 La Mari lo dice más lindo Me encanta La Mari ha aprendido Más de radio que tú En este tiempo Sí, lo admito Es que la Mari es seca La Mari tiene que venir Dos días al mes No hay pa' Me aserrucha el piso Sí Solto La barba dice Tienen tanto peso Como Centro Pokémon Oh wey Saluditos a Mandaldín Hoy tengo una Tengo una rabia Con Centro Pokémon Ya, ya, ya Hablamos después Tranquilo, tranquilo Básicamente El Los rumores Empezaron Hace No sé Hace como una semana No qué sé yo Como para recapitularlos Emily Rogers Que Es De hecho acá Lo citan tal cual Que es una Fuente Inconsistente De leaks de Nintendo Tal cual Así como que se mojó el poto Este compadre, ¿cachai? Es una fuente inconsistente De leaks Y de rumores Y filtraciones de Nintendo Eh Y el Woco dice Más detalles de eso después Eh Posteó en su blog Ella tiene un blog personal En donde Si fuera consistente No estaría con pegadores Sí Básicamente Que Básicamente esta mina Empezó con los rumores de que El juego de Pokémon para Switch Los juegos de Pokémon para Switch Tendrían inspiración De El éxito que tuvo Pokémon GO Tal cual Dijo que Iban a haber dos títulos Eh Obviamente que iban a como Levantar así como un poco de De como Oh, qué onda Qué raro ¿Cachai? Pero básicamente no dijo ningún nombre No, no No, no ¿Cachai? Pero básicamente dijo eso Es como Van a haber dos títulos Que van a salir este año Probablemente Muy probablemente salga este año Y que van a tomar inspiración Del Del éxito de Pokémon GO Si tú te ponías a A no sé Pues a Analizar como lo que dijo En verdad no dijo nada Dijo como Van a salir títulos de como Da El chocolate ¿Cachai? ¿Cachai? Quizá un poco de pista Con lo que Lo de Pokémon GO ¿Cachai? Inmediatamente después de esto Muy, muy, muy poquito Después de esto En Boards de De hecho Aprovechemos de ver al tiro Porque tenemos imágenes también De esto que vamos a estar viendo En el En nuestra pantalla acá En Juego FM Inmediatamente después de esto En Boards Anonymous Forchan O qué sé yo Salió una imagen De Te digo Al tiro De un logo Recreado Así como dibujado A mano De lo que podría ser Un El próximo título De la franquicia Que básicamente decía De hecho El que estamos viendo ahí En la esquinita Pokémon o Pocket Monsters Let's go Pikachu Nada más que eso Como que dijo Oye, esto puede Probablemente ser real Así como tenganlo En consideración Ahí lo estamos viendo En la pantalla Y quiero hacer Como esta hueá Muy, muy lenta Como para que vayan Teniendo en cuenta Con qué cantidad de tiempo Van saliendo las cosas ¿Cachai? Inmediatamente después De lo que dijo Stamina Salió este post Inmediatamente Después de este post Ese dibujito Sale otro post En Forchan En todo esto Bueno, no, no Vamos a la anterior En Forchan En todas estas cosas ¿Cachai? En donde sale un compadre anónimo Que dice Estos son leaks reales Real leaks Let's go Y empieza a detallar Estos juegos Van a ser remakes De Pokémon Yellow Para Switch Y no detalla nada Ni cagando Va a haber un remake textual De Yellow Para Switch Sería estúpido Van a ser dos versiones Pikachu e Eevee Así como que hace un resumen Muy, muy agotado ¿Cachai? Red y Blue Onda, los protagonistas De los juegos originales Tendrán un rol En la historia Y tú y tu rival Serán los nuevos Los nuevos trainers Obviamente de la región de Kanto Como ya se habían planteado En algunos rumores atrás En donde Algunos otros compadres Que obviamente no se identifican ¿Cachai? Obvio Habían dicho de que Los juegos nuevos Iban a ser Encantos Pero no necesariamente remakes El que tu Pokémon te siga En el Overworld Va a regresar Lo que es bacán Las HMs siguen siendo reemplazadas Por el Pokerite de Alola Lo cual Se agradece No, y lo cual es una hueá natural A esta altura Retroceder a las HMs Es estúpido Es un retroceso Hay una Hay como varias Como herramientas online Para los jugadores Hay una Y lo más importante Hay una integración Casi total Con Pokémon GO El sistema de captura Va a funcionar Igual que Pokémon GO Acá estoy diciendo textual Lo que dice la imagen Las recompensas Dentro del juego Y dentro de Pokémon GO O sea Habrán recompensas Por linkear Pokémon GO Y el Pokémon de Switch Juntos Habrá un nuevo accesorio Que podrá ser usado Tanto por Pokémon GO Y por estos juegos de Switch Y el anuncio Va a ser pronto Lanzándose este año Básicamente salió esto Y inmediatamente Después de que salió Esta imagen Que es como este dibujito ¿Cachai? Con el logo Sale la siguiente imagen Machi En donde aparece Otro compadre Que dice Sí, es real De hecho, más o menos Las cajas lucen así Y el hueón hizo como este Claro Puso como ese logo Puso como el visto bueno ¿Cachai? Hizo como esos bocetos ¿Cachai? En donde sale como el entrenador Ahí con I Y con Pikachu ¿Cachai? ¿A qué voy con esto? De hecho ahí ya está Está que arde el chat ahí De tanto el de Disney Me encanta Como el de Como el de Jove FM Así que bacán Entonces ¿A qué voy con esto? Básicamente Y eso fue todo lo que salió ¿Cachai? Entonces básicamente ¿Por qué decimos que si bien Nos encantaría Y sería la raja Que esto fuese real Y en volar real En volar real Y a mí en verdad Si me pregunté Me lo encuentro en la raja A tener cuidado Igual con que Con los A ver cómo lo explico Con los rumores Y todos los rumores Y los leaks Y toda la hueá ¿Cachai? Que van saliendo En base a rumores Y que se van apoyando En base a rumores anteriores Y como la gente Y como la gente los ve salir Seguidito Piensa que son Como Oh Es coincidencia Que están saliendo Estas hueás Casi al mismo tiempo Y los toman como reales Como No puede ser tanta coincidencia Siendo que por ejemplo El dibujito este Del logo Perdón que sea Un poco No tan susceptible ¿Cachai? Pero por ejemplo Este dibujo del logo ¿Cachai? Puede haberlo hecho Un compadre Inmediatamente después De lo que la mina dijo ¿Cachai? Un compadre X Y obviamente Como sale más o menos Casi cerca de la fecha En donde esta mina Dijo esta hueá La gente Que más o menos No cacha El qué tan sencillo sale Lo toma como real Porque lo toma como Oye Esto es demasiada coincidencia Para ser falso ¿Cachai? Entonces A tener cuidado con eso Porque son Rumores Que se apoyan en rumores Que se apoyan en rumores Que se apoyan en rumores ¿Cachai? Entonces No sé cómo explicarlo bien Pero acá por ejemplo Water Pokemon Lo explicó súper bien Es como Y de hecho Acá No voy a ahondar tanto En la hueá ¿Cachai? Porque acá por ejemplo Hizo mierda esta mina ¿Cachai? Así como Esta mina No sé Por ejemplo Acá comenta De que hace muchos años La hueá Hizo Un montón de De poses Así como Va a salir el Pigmin 3 El Endless Ocean 3 Para Wii U Nunca fue Que iba a salir Un port de Super Mario Maker Y de Xenolade Chronicles X Para la Switch El año pasado Y nunca fue Y otros rumores Que son hueás hoy Así como va a salir Un Super Smash Para Switch Lo cual es obvio ¿Cachai? Entonces como que se van Es una mina Que como que tiene Harta Harta fama De Tirar hueás al aire A ver que sale A ver si la chunta algo Y después como que Si no la chuntó Borra cosas Es como Aroldo Maciel Sí Uy va a temblar Uy va a temblar Pero puede que no Así que estén atentos Una hueá así ¿Cachai? Claro o sea Como siempre Como ocurre En todo este tipo De como rumores fuertes O rumores simplemente Siempre tienen que tomarlo Como dicen Con un grano de sal Sí Es como No lo asuman Así como Es tan siempre como decir No lo asuman como cierto Hasta cuando vean El direct El Pokémon direct Y les muestren El loco culiao Ahí recién piensan que es real Obviamente acá Y sobre todo Como siempre decimos Y lo volvemos a repetir En PokéDaisuki En nuestras redes sociales No posteamos ningún Tipo de rumor A menos de que en verdad Sean weas ciertas Como lo que pasó Con Pokémon Son and Moon Que la patente De Son and Moon Se filtró De manera Categórica y oficial El día anterior a la revelación Y esa wea la posteamos En todos lados Porque Básicamente era realista Antes de nosotros Porque era el registro Era el registro oficial En Europa El David Leonel Dice Wey tengo un tío Que trabaja en Nintendo La típica Hoy tengo un tío Y me dijo que El final de Dragon Ball Es mentira Está falso Claro Entonces Entonces eso Por ejemplo Perdón Me perdí Voy a leer comentarios Aprovechando Porque han comentado Muchas cosas Cristian Mesa dice Salieron ilustraciones Oficiales de Pikachu Con el puto Con el puto Con el puto Eevee Si dice De la película Dando a entender Que es real No pues si es la película Es que vamos a hablar De eso después No no Eso no te da a entender De que la web es real ¿Cachai? Porque por ejemplo Si alguien Imagínate que este rumor Este real es falso Y es una construcción Súper bacán Y lo bueno es Construir un rumor Que dice Let's go Pikachu Let's go Eevee Justo Los pokés Que son como casi Los protagonistas Con Lugia Y será ahora De la película nueva Que se anunció Hace cuántos meses Como tres ¿Cachai? Armemos un rumor En base a eso Para que sea real Como va a salir Merchandise de Eevee Merchandise de Pikachu Es como Oh puede ser real Está dado Porque si no me equivoco El logo El logo de Pikachu ¿El mismo de Detective Pikachu? ¿O no? Claro Claro El mismo Entonces como que ¿Se aparece? No no Bueno sí Se aparece mucho Y el de Eevee Ese fue fan mail Pero Aún así es como No sé Yo De hecho la primera vez Que vi La imagen sola Fue como Loco Esa cosa parece Spin off O sea Es como un título De spin off Y es como No puede ser un main game Y anunciaron un main game Así que Yo igual lo tomo Con un poco de escepticismo Pero Las características Que igual no man En las supuestas filtraciones Igual son súper tentadoras Entonces ¿Qué es lo que pasa? Muchos como sitios Que también tienen peso Como por ejemplo Porque claro Todos estos rumores ¿Cachai? No pueden Perfectamente no significar nada ¿Cachai? Como significar mucho Y qué bonita coincidencia Y qué sé yo Pero Pasó Que De hecho pasó algo Que vamos a ver En la siguiente imagen Que dejó la cagada Y que es como Oh chucha En volar si puede ser ¿Cachai? Que fue esta simpática fotito Del twitter De Yunichi Masuda ¿Qué pasa? Desde Pokémon Ese weón por lo general Siempre da Entre medio de sus fotos En su twitter Así como súper casual Siempre tira ¿Por qué En la pantalla Estamos viendo Estas dos fotos Y no solo una? Les quiero hacer Un poquito de historia La foto que ven al lado Que en verdad Es como Bueno Que esa wea Es como Una paloma culeada Cagando En el poste Y la luna La luna de día Cuando se ve muy muy chica Esa foto Es un tweet De Como una semana antes De que se anunciase Pokémon Sol y Luna De hecho una semana antes De los 20 años de Pokémon Yunichi Masuda puso esta foto Random ¿Cachai? Donde le sacó una foto al cielo Y puso una frase motivacional Así como Muy sutil Así como Aunque Aunque no sé Aunque la luna Se oculte Siempre va a salir el sol Una wea así ¿Cachai? No dijo nada más ¿Cachai? Habló de la nada Muy randommente De la luna y el sol Porque no sé Se le paró la raja ¿Cachai? Y una semana después Pokémon Sol y Luna Para 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 3DS ¿Cachai? Como Una semana O dos semanas antes De que Se anunciase Justo no tengo la foto acá Pero no importa Una o dos semanas antes De que se anunciase El Rainbow Team Rocket Había fotos De Yonichi Masuda ¿Cachai? Sentado en un sillón Con un montón de dioramas De todos los pokés Insignia De todos los jefes De todos los teams enemigos De la nada Muy random Y ahí así como Aquí yo con mis peluchas Aquí wea XD ¿Cachai? Tengo un padre ¿Cachai? Que los amamos Subió esta foto Que tiene un Eevee Tiene un Pikachu Y tiene Y claro Varios lo que Como que Lo que interpretaron Lo que interpretaron Con el Pikachu Que tiene el gorrito De Luigi ¿Cachai? Porque claro La frase típica Como de Mario y Luigi Es como Let's go O let's go ¿Cachai? Aquí viene el número uno Y el machi no se avispa Eh Es que no está Mario Con el pozo Ah no está Pero como es con Luigi Luigi es como Eh eh No dice como Wario Wario O a Luigi La wea La wea La mila dice Y la luna Y el sol Y el gato Oye que me cae mal Ese cabrón chico El manjar Colón ¿Por qué te cae mal? Porque como habla así Los niños no hablan así Uy culia Ya sigamos Ya sigamos Entonces básicamente Yonichi Basuwa posteó esta foto Y la pokebola Y una pokebola ¿Cachai? Posteó esta foto ¿Cachai? Y el guión puso así como Oye me encontré esta pokebola Súper grande Jijiji ¿Cachai? Que no dice nada En verdad ¿Cachai? Pero en verdad Justo dio el timing De que posteó esta foto Hoy día ¿Cachai? Salieron todos estos rumores De Pikachu Y todos están como What? ¿Cachai? Y en verdad Yonichi Basuwa Ya ha hecho esta huea antes ¿Cachai? No es primera vez que lo hace La mía le dice Porque al machi No le dieron manjar culo No se le dice Se cachamos Soy diabético Soy diabético Entonces ¿Qué pasa? Salió esta foto Y yo la cago ¿Cachai? Entonces muchos sitios serios Como Cerebi Obviamente subieron la hueá Pero sin confirmar Porque nada de esto Todo lo que estamos hablando Que nos encanta discutir rumor Y qué sé yo Nada de esto está confirmado Insisto Y no me confundan No nos confundan Ojalá sea así De verdad Me encantaría esta hueá Pero no hay nada confirmado Hasta que te tiran un Pokémon direct Y pasa esta hueá Por lo general Los sitios como Cerebi Pokedich Y perdona la madre Que está ronquita Porque experto Etcétera Ellos tienden a hacer Una búsqueda así Como súper cuidadosa De quién De quiénes son las fuentes De quiénes Perdón Es que la Nico dice En verdad creo que subió Esa foto hace como cinco días Me corrigen El de la de Ibi Con la Pokéball Y la hueá Más encima Si no lo subió Hace nada Fue hace poco Claro Por lo general Hacen siempre como una búsqueda Más o menos exhaustiva De las fuentes De estas filtraciones Cache Como para decir Oye ¿Saben qué? Este rumor es fuerte No lo confirman Siempre lo etiquetan Como sin confirmar Pero el hecho De que ellos Los posteen Significa de que De que la fuente De dónde viene Es una que Ha De que ha revelado Leaks Que han sido verdaderos Claro Como también Han dicho Cosas que son falsas Entonces Como que queda Como sin confirmar Pero es fuerte Entonces nosotros Como Pokédaizuki Nuestro filtro es Si lo postea Si es otro Pokémon Ñe Si lo postea Cerebi O Wade Si lo postea Pokebitch Ya Es como No Esta cuestión Es demasiado fuerte Porque son sitios de peso Y que tampoco postean Cada weá Que se cruza Por la cabeza Exactamente Exactamente O sea por ejemplo No sé Hace una semana Había un rumor De que un compadre Random En Forchana Y ha puesto Oye Los nuevos juegos Están situados En En como se llama En En tus coquimbo En tus coquimbo Pokémon tus coquimbo Rojo fuego O verde hoja Ya Uy disculpen Los weas de la nada Pokémon tus coquimbo Pokémon el porro de Steven Entonces claro Básicamente Me perdí lo que iba a decir Lo siento ¿Qué iba a decir? No sé yo Machi de mierda Que un loco había dicho Ah de que La semana pasada Había un rumor De que un weán había dicho Oye Los nuevos juegos Están situados Como 100 años Después de Rey y Blue Y en donde Pueblo Palet Iba a estar Bajo el agua ¿Cachai? No posteamos Esas weas ¿Cachai? Porque ¿Quién lo dijo? Un weán en Forchan Que hizo un dibujito ¿Cachai? Volá Sería la raja Insisto ¿Cachai? Pero ¿Te imaginas ahí? Y la poste en el rafón El Gio dice Aguanta la Ceremi De Pokémon Ah no Chucha Esto no era El sistema de captura Pokémon Go No me tinca De hecho Vayan por favor Vayan dejando su opinión De hecho Ahora vamos a estar Leyendo contactos Comentarios Y vamos a seguir Comentando la noticia Machi Maro Está hecho de manjar Colum Dice el J. Garcés Oh Te molestaron Por tu No No Está bien Mi color de piel Claro ¿Sabís qué? J. Garcés dice Ja 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 Pokémon Araucaria fuego Ahora que lo pienso Lo Lo pienso un poquito Y claro Si yo lo pienso El sistema de captura De Pokémon Go No me tinca No me tinca por sí solo Bajo el mar Pero Pero Si lo piensan Tengan en cuenta De que El sistema de captura Para mí va a ser Igual que el de antes Sí Peleas con el Poké Y cuando lo debilitas El momento de la captura De decir Te toca capturarlo Eso Va a ser parecido A el de Pokémon Go Oh me encanta Loco Si eso pasa Yo creo que va a ser Una web opcional Sí Porque tienen que tener En cuenta De que La touch screen De la Switch Obviamente funciona Solamente en el Hangout mode En el modo portátil Igual no Están pasando Debo a la tele Allí a la curva Yo amigo Yo estaba viendo Teles que sí Tienen touch Para comprar la radio Entonces sí se podría Pero El asunto Es que yo creo Yo Si me lo implementan Y se puede jugar En la tableta Yo encantado Pero Yo entiendo El fanático De toda la escuela De la escuela clásica Que no quiere Esa hueá Claro Claro Porque Claro Ahí está el debate De que Al fan viejo ¿Cachai? Al fan más hardcore De Pokémon ¿Cachai? Como tiene esta imagen Más casual De Pokémon GO Como que le da Articaria Que junten esos dos mundos Que deberían estar Separados de por vía Pero en verdad no ¿Por qué? Porque el público Es casual Pero en verdad no O sea Se entiende el por qué ¿Cachai? Porque Pero en verdad Yo creo que Lo van a dejar opcional Yo pienso Más o menos eso Si no es eso Es como te digo yo Primero la batalla normal Y después No sé De como Dejarle Cierto HP Es como que Te dan la opción De capturarlo Y te den Como ese modo De captura Claro ¿Por qué? Porque resulta Que todos sabemos Que por razones Obvias O quizás No tan obvias Llamense competitivos El sistema de batalla El sistema de batalla No puede cambiar No Hay muchas cosas Que en los core games No pueden cambiar No pueden cambiar No pueden cambiar Entonces Entonces no es como Que tengan miedo No la cosa se va a transformar Igual que Pokémon GO No No Porque por lo menos Sabemos que el sistema De batalla Se va a mantener Porque no pueden Cambiarlo Claro Si lo van a cambiar Lo van a hacer Acorde quizá A lo que estábamos Hablando En el programa pasado Que era el tema De la espectacularidad Claro Para lo que sea Para lo que son Streaming Para todo lo que es Competitivo Pero el core De la batalla No creo que Dudo mucho Que cambie Es imposible que cambie No A esta altura no Pokémon manjar Column Cristian Mesa dice Espero que la weada Trabar Pokémon Como el GO Espero que sea opcional Si yo creo Con los mandos sería Si fuera por la tele Aunque la verdad Yo creo que no Con los Joy-Cons Si Con los mandos Déjame leer más comentarios Felipe Salinas dice Pero de repente Podría ser con el move De Switch El Fireing dice Para eso Usas el motion De los Joy-Cons Lo mismo que pasaría Con los controles De los Kami HD Por ejemplo Que va a salir ahora Con la Switch La tele con los dedos Como en Hardcore Lashley dice Quizá el accesorio nuevo Ayuda al supuesto Sistema de captura Cuando esté en la tele David Leonel Navarro dice El sistema de captura De la Pokémon GO Va a ser un enganche Para los nuevos Que vienen Del éxito de Pokémon GO Está claro Pero si se reemplaza Totalmente No Ahora tienen Perdón Tienen que entender De que Igual es algo natural Que haya una Conexión Brigida Entre Pokémon GO Y los Korgens Recuerden que Recuerden que los juegos Desde Pokémon Sol y Luna En adelante Los datos internos De los Pokés Tienen puesto Pokémon GO O sea Hubo una intencionalidad De linkear Los juegos principales Con Pokémon GO Desde séptima generación No es algo Y tengan en cuenta Y recuerden Que yo creo que Más de algunos De los que juegan Pokémon GO Tenemos linkeada Nuestra cuenta De Global Link A Pokémon GO Y eso Y eso Ya es un indicio De que se De que se da La opción De transferencia De datos Claro Entonces eso Igual Igual se puede tomar Como algo Súper Fundamentado Claro Yo quería decir algo Que me tiene Que lo hemos saltado Como si nada Soy gay Tengo diabetes No Quería decirlo Es que Hemos olvidado Esta cosa Que es el Esta cosita Que juega ahí Con DS Ah el PokéWalker Hemos olvidado Totalmente esto Que bacán era el PokéWalker Imagínense que Desde el celular Con Pokémon GO Podamos eclosionar Los huevos Que tenemos Con esta cuestión Que caminá Y caminá Y caminá Que bacán era esa hueá Y eso podría Te imaginas Volviese el PokéWalker Es que eso Yo creo que De esa manera Se va a poder implementar En Pokémon GO Sería la zorra Yo lo veo así Más viable Porque Esto Es lo mismo Claro Y todos tenemos Telcelulares Entonces Y además Con todas estas cuentas Y también El nuevo presidente De Nintendo Voy a repetir Aunque ustedes me corrijan El nuevo presidente De Nintendo Quiere que Los teléfonos Y las cosas móviles Tengan mayor Accesibilidad A ese Nintendo No yo insisto No tienen que olvidar De que Hay Más de 750 millones De personas Que descargaron Pokémon GO ¿Cachai? Que son Básicamente 750 millones De potenciales Compradores De una Switch Entonces Obviamente Van a tirar Para ese lado ¿Cachai? Eso es algo Natural Siguiendo con los comentarios El Ashley dice Hashtag Manjarchan No sé que lo extrañas El Rame dice De hecho Le da más naturalidad Al momento A capturar Pokés Y se hacen un kit De lado de Pokémon Dice Joaquín ¿Cuál sería bacán? La Nico dice ¿Y qué pasará En 10 años más? Por ejemplo Quizá ya ni exista Pokémon GO Y se pierdan Esas características Lo veo Desde la perspectiva De basarse En otro juego Para hacer otro Yo puedo contestar eso Hay que tener en cuenta Obviamente Pokémon GO Va a llegar En un minuto Va a tener una curva En el cual va a bajar Probablemente Baje los servidores Y el juego Ya no exista Pero tengamos en cuenta Que todos los juegos O una buena parte De los juegos Ya sea remake O sea main game Tienen una característica Que no se va a repetir En los demás Entonces Y esta puede ser La característica Claro Perfectamente O probablemente Los próximos dos juegos O los que Por los que dure Pokémon GO Obviamente Cuando se den cuenta Me están llamando Tu madre Obviamente Que cuando se den cuenta Que ya linkarlo Con Pokémon GO Ya no es tanto Ya no es tan profit A esas alturas Claro Lo van a dejar de linkear Punto Pedro Olivares dice Weón Solo digo que si me sale Un shiny Y la weá se me escapa Por tener que atraparla Como en el GO Alguien morirá En terrible sufrimiento Yo creo Vuelvo a repetir Yo no creo que hagan eso Yo creo Lo que digo yo Que sea como el Poké Walker Sé que lo estoy diciendo mal O capaz lo estoy diciendo bien Poké Walker Sí Poké Walker Que yo jamás Jamás lo jugué Recuerden que yo El año pasado Recién me puse al día Con todo Pokémon Te perdiste un bonito año Andar con el Poké Walker Y llegar a las juntas Y es como Hola, hola Y sacabas la weá de tu cuello Sí, sí Y linkeabas Era bacán Era volante Yo creo que eso Si se ocupan el celular Como un buen aplicamiento Y que los mismos Pokés Aplicamiento No existe esa palabra Los Pokés de Pokémon GO Los podemos Los podemos transferir A la A la consola Yo creo que estaría Súper bien ahí Más allá De hacer otra cosa Con Pokémon GO Sería una locura Es que ¿Para qué estamos con cosas? Está Los medios están Está el Global Link Está el Pokémon Bank Por algo O sea El Pokémon Bank Se creó con la idea De De hacer un link Común Entre todos los juegos Que existen de Pokémon Es como para olvidarte Entre comillas De la transferencia Entonces Loco Está todo Ahí Tengo comentarios Muy atorados Porque nos están escribiendo mucho Paolo Sabera Dice Si llega a ser cierto Lo único que me choca Es que un player Que no juegue Pokémon GO Sufre alguna desventaja Frente a uno que sí Además del periférico Extra Más un buen celu Para Pokémon GO Keepdraw dice Eso que dice la Mari De que cambian la forma De atraparlos Se añadieran tal vez Una pequeña animación Que refleje los HP Del Pokémon No sé si se entiende Tipo cuando le queda La nada de vida Que se note mucho más cansado Sería bacán Qué inteligente anda el match Igual El Gio dice Caminas 10 kilómetros Para que lo cenar Tu huevo llegas a casa Y la Switch Tiene problemas de conexión Y no lo registra Te imaginas Ahora para tener El juego completo Tendrás que tener La Switch más el juego Un celu con Pokémon GO Y el nuevo accesorio Un imán Para los flights Sí, eso igual sería complicado No creo que salgáis Con la Switch Haciendo la nueva Pokémon GO Igual hay que tener No, yo creo que lo que No, o sea Yo creo que igual Se está yendo un poco La bola No va a ser lo mismo Que Pokémon GO Lo más probable Es que Pokémon GO Sea un aditamento Alternativo Al Porque Porque nunca Nunca Hasta donde yo recuerdo De Pokémon Company O Nintendo Te obliga A tener otra cosa Para que tú juegues No, para nada Siempre opcional Ahora Seamos claros Para la gente que juega Pokémon GO Yo tengo un Xiaomi El mercado está A 60 mil pesos El Xiaomi Redmi 4X El Xiaomi Y amigos De verdad Onda Jugar Pokémon GO Ahora en cualquier dispositivo Onda No es tan No es tan exclusivo El mío vale callado Pero el mío no me corre De hecho Compensé un Xiaomi Ya Matías Núñez Catalán dice Y ya Pero no me dijo Chao a mí O te dijo Chao a ti No, no me dijo Chao a mí Chao amigos Chao amigos Gracias Los quiero Los quiero Matías Núñez Catalán dice Igual no me agrada Del todo la idea Por mi cuenta He tenido mucho canto Pero por lo que se habló Hasta ahora Me es interesante Respecto a Pokémon GO Me parece bien Que se relacionen El método de captura Y otros elementos Puede ser genial Si trabajan bien la idea Y su desarrollo Será un giro fresco A la franquicia Lisa Ray dice A mí se me pidió El Pokémon Yo lo tengo guardado Todo rayado Funciona así Pero todo rayado Porque yo siempre Lo tenía en el cinturón Y se me rayó En un anime expo En la estación Mapocho En esos muros de mierda Que son como de piedra Puntiagúa Lo pasa a llevar Y se me rayó La pantalla Uy a mí me rayaron La pintura La pintura en el anime expo Te creo ¿Qué pasó? Keep Draw Dice Salgamos a linkear Con los Tamagotchi Era la raja Ese año De Halloween Fue muy bonito Joaquín Molina Dice Son enteros buenos Los Xiaomi Son buenos Bonitos y baratos Tal cual Así es Y esta mesa dice Yo tengo el Nokia 520 Ojalá me corra el Go La Mila dice Y si dejaran bajar El Pokémon Go A la Switch Como aplicación radar De captura O si dejaran El Pokémon Go Como Pokédex radar En verdad No sabemos Qué tipo de Conexiones Entre una y otra Cosas van a ser Pero sería interesante En verdad Yo Yo voy a decir Las frases que digo siempre Inomori we trust Ah Pato culiado chúbala Ah no No era eso No El forro de la Mari O O en este caso Injunichi Masuda we trust Sí Totalmente Porque Obviamente No están del año pasado Trabajando en esto No Deben llevar por lo menos 6-7 años Trabajando en este juego Fueron los primeros En tener El kit de desarrollador De la Switch Totalmente Entonces No es algo Que lo estén haciendo al lote Oye estoy disfrutando Este Esta ronquera Porque tengo una voz Más radial El día de hoy Te escuché como A lo de Coral Claro Eso Seguimos en Radio Futuro No mentira Acá En Radio Portales Hablando de Pokémon No te he intentado hablar En serio Todo eso Me perdonas Mari Eso Entonces O sea Como aterrizando las cosas Es como Tengan en cuenta Siempre así Como Como pensamiento principal Que no están Desde ayer Haciendo este juego Obvio No lo están tirando Y estos tipos Saben que En especial Con todo el hype Que generaron Con séptima generación Con todo lo que Generaron En el En el aniversario En el aniversario 20 Saben que tiene una vara Muy alta Exactamente Tienen que saber Tomar ese hype Y agrandarlo En vez de Disminuirlo Entonces Ellos no juegan Las cosas No se arriesgan tanto O sea Toman riesgo Pero a la misma vez Intentan de Play safe En español De jugar a la segura Yo lo que me pasa Es que Si hay un remake O un spin off De canto Yo lo voy a recibir Encantado Ah Entonces Pasa que El asunto es que Lo voy a recibir Encantado Porque de por si Amo canto No lo voy a negar Yo sé que muchos De ustedes Es lo mismo Yo no soy fan De canto Pero Si a mi me dicen Va a ser una historia En canto Pero no va a ser La misma historia De rojo O azul La raja A mi me encanta La idea Sigamos comentando Esto porque No hemos cerrado el tema Vamos a irnos con música Como para hacer una pausa Para que la gente comente De hecho muchas gracias Mande todos sus audios Todos ahora Ahora mismo ya A todos los que nos están Comentando tanto Como escrito ahí En el chat De verdad Estamos leyendo Todos los comentarios Como ustedes saben Muchas gracias Porque se está armando Un debate Bastante bastante interesante Y por favor Envíenos sus mensajes Al 569 5082 6759 Vamos a seguir comentando Sobre esto Después de este Temazo Que ahora si Nos vamos con Super Effective Battle vs. Trainer Yoto Y volvemos Y volvemos con este tema Pokémon Let's go Pikachu Let's go Eevee Será real Seré huevón Acá en la radio Rockslide Nos vamos con este tema ¡Gracias! 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 Algunos de los comentarios que dejaban los chiquillos mientras escuchábamos esta música El Ramen dice Cuando según los rumores canto iría por su tercera, cuarta versión Contando 1, 2, 3, primera, segunda, tercera, cuarta gen Pero Sino está ahí bien gracia No sé Ya viene Sino Claro David Navarro dice Confía en Pokémon Sonamun y lo odié Estoy tratando de reencantarme ¿Loco? ¿En serio? Bueno, gustos colores Gustos colores A mí me encantó A mí también pero gustos gustos colores hay mucha gente o sea y especialmente pasó con Ultra Sun y Ultra Moon mucha gente se hizo demasiada expectativa y después se le fue todo a la punta del cerro Lisa Wright dice realmente no me he encariñado con canto como para esperar impaciente el juego de hecho a mí en verdad me gusta más yo toque canto a mí igual pero me gusta mucho la idea pero el concepto de empezar en una en una región conocida una historia nueva me gusta mucho es que tienen que pensar de que sería muy decepcionante y yo creo que obviamente Game Freak de Pokémon Combat y todo el mundo lo sabe sería muy decepcionante el que el imaginarte un juego de Pokémon de Nintendo Switch de canto con por ejemplo si vas a una ciudad que siguió con exactamente el mismo layout de los edificios o el espacio de una ciudad obviamente va a ser mucho mejor que el de un como se llama de los juegos antiguos de Game Boy ¿cachai? obviamente tienen que ser una hueá mucho más realista ¿cachai? tienen que ser una hueá tipo Break of the Wild si estáis jugando Switch o sea me refiero con el con la la el espacio más o menos la escala la escala bien digo yo creo que o sea ¿quién dice la marica? porque la Switch da para que el para que el mapa o o el estilo de dibujo del del modelado de todo del modelado sea mucho sea mucho más detallado infinitamente más detallado que en los juegos anteriores como decía como dijimos en un programa anterior recuerden que antes todo este todo este tipo de como modelado mononito así como chibi se mantenía así por un tema de espacio no podían hacer los tremendos mapas porque porque se veían reducidos al cartucho de portátil el cual siempre ha sido limitado acá estamos hablando de un salto de la 3DS a la Switch exacto y la Switch tiene muchas o sea para quienes han jugado por lo menos Breath of the Wild tienen la idea de la cantidad de información que puede reunir claro acá leyendo más comentarios el Christian Mesa dice yo no soy fan de canto pero como dijo en la madre si sacan algo nuevo sin la historia que ya conocemos sería la raja ni cagando no se hagan la idea de que va a ser un remake de Yellow eso está está muy mal o sea el que tiene como esos rumores está muy mal ni cagando van a hacer algo así yo creo que es una historia nueva tiran el cuento del remake de Yellow porque claro es canto y eres tú con tu Pokémon acompañante es como Yellow en verdad es como Yellow y aparte por el Pikachu es un ejemplo pero muy vago muy 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 vago yo creo yo dudo mucho porque tengan en cuenta que el el Pokémon Yellow fue la comenzado como casi exclusivamente por el anime para promocionar el anime de hecho es verdad este programa se va a hacer casi puro de comentario en todo caso la Nico dice ¿para qué estamos con cosas? yo lo único que quiero es un remake de Sino pero sé que falta un par de años para eso continuando Pedro Oligar dice yo un remake de Unova con ambas versiones juntas y uno de X&Y porque merecemos una historia de Carlos mucho mejor contada estoy de acuerdo pero eso falta mucho mucho Landoni dice honestamente si el juego es distinto al amarillo lo compro pero no día uno y también se dice espero que salga algo de Carlos para mí que Carlos y Unova lo dejarían para cuando ya no tengan más remakes que hacer con uno solo imagínense mis bebés quíbreme un remake de Unova oh my god acá sigo leyendo comentarios es que saben que el hecho de que esté de que solo esté de que pasa la consola casera eso abre un mundo de posibilidades porque desde canto en adelante todos merecen remake Cristóbal Letelier Cartes dice Pokémon Sonamun para mí es el mejor juego desde Diamante y Perla hay opiniones muy divididas y es bacán esa hueá soy de los que no les gustó Sol y Luna pero no los odio yo jugaría la Switch si tuviese una y se le hizo el Willy saludo al Willy dice sería tan lindo volver a canto por el efecto Nostalfag aunque me metió mucho ruido lo de Pokémon GO pero gracias a la mar y se disiparon mis dudas solo falta esperar el anuncio oficial Kipdalo dice Red of the Wild dejó la línea muy alta respecto a los gráficos que esperamos ver en una Switch y recuerden que Red of the Wild es un juego hecho en Wii U como para que tengan como una imagen se hizo en base para Wii U se hizo en base para Wii U es un Wii U y el que sabe para Switch es un port de Wii U para Switch yo solo veré rojo por el canto no sé vamos a ver una imagen que de hecho ahora es muy interesante porque estamos estoy leyendo como en vivo varios tweets de Pokéxpert de Pokémon y qué sé yo esta imagen que están viendo en este minuto se acuerdan que cuando salió los 20 años de Pokémon en el canal de Pokémon.com empezaron a salir varios videos así como de celebración de saludos de cumpleaños de Junichi Masuda de Sunecasio Ishihara de varios gente importante de Game Freak y que salga Masuda esto fue hace dos años más o menos sí, dos años más o menos que haya un posicionamiento muy fuerte últimamente de Eevee junto con Pikachu no es casualidad yo creo que no es casualidad y si sabemos de que estos juegos así como todos los putos juegos de Pokémon están hechos con años de anticipación por lo menos cuatro o cinco años de anticipación estos weones ya sabían esta wea estos weones ya estaban haciendo esa wea en ese tiempo y ya sabían de que por ejemplo en el caso de que esto fuese real Pikachu e Eevee iban a ser los protas del juego así como los Pokémon más visibles entonces acá están analizando por ejemplo estoy leyendo tweets de Pokéexperto acá muy en vivo él dice llevo tiempo observando los tweets de Project Eevee y recuerden que hace por lo menos un mes o un mes y medio en Japón se abrió el twitter oficial de Eevee ¿por qué de la nada es súper rando es jugador bleca ¿cachai? yo también le he estado poniendo sí bota el pollo atención a ese tema de hecho era justo lo que yo te iba a decir que casualmente este año si no me equivoco se estuvo abriendo lo que era el Project Eevee que en el cual hacían de hecho hasta ahora hacen que Eevee recorra Japón claro andan andan con un corporeo de Eevee incluso ofrecían como un servicio entre comillas de que si una empresa quería que Eevee fuera a su empresa vengan y ellos filmaban al Eevee en la empresa y claro publicidad por todos lados ¿cachai? entonces de alguna forma empezaron a posicionar a Eevee desde ya hace tiempo de hecho por si por si estén en Twitter ahora voy a estar repiteando con la cuenta porque hay suqui todo lo que estamos hablando ahora en el merchandise bueno Eevee siempre siempre ha tenido como una imagen fuerte en el merchandise porque es como popular pero pero últimamente yo me he dado cuenta que no sé Eevee está sacando merchandise muy parecido al que sacan de Pikachu como los de los Ponchitos los de los Ponchitos ¿cachai? tienen uno de Arkana y muy bacán entonces como que están como nivelando de alguna forma a los dos Pokés en posicionamiento y esto es desde hace varios años o sea claro Eevee siempre fue popular y toda la weá ¿cachai? pero desde hace varios años ya le empezaron a tirar mucho más cariño a Eevee en ese sentido ¿cachai? Eevee es recuerden que en la próxima película que va a salir más o menos a fin de año noviembre más o menos por acá un poquito antes en Japón una de las protagonistas junto con Ash en la película tiene a su Eevee Ash con Pikachu todo el merchandise que tiene la película es aparte de luj y aparte de ser ahora es Pikachu e Eevee todo el arte promocional es Pikachu e Eevee este Twitter oficial que se abrió hace un mes un mes y medio es solamente Eevee ¿cachai? y vemos como ahora como que todo este tipo de imágenes sobre todo la imagen que vemos de Masuda ahora en la pantalla ¿cachai? nos hace completo sentido de que le están tirando mucha, mucha mucho cariño a esto y también quiero continuar esta sección con también el todo este cuento de lo que decía Water Pokémon Master en Poké Beach ¿cachai? es como pistas ya que tenemos un montón de rumores no oficiales hablemos de las pistas que sí son oficiales ¿cachai? como este tipo de cosas que vimos en la pantalla que son potenciales pistas ¿cachai? que obviamente son de fuentes oficiales ¿qué pasa? que Pokémon el Pokémon Trading Car Game como ustedes bien saben estamos en el año legendario el año de que se empiezan a repartir todos estos Pokémon legendarios y todo el cuento ¿cachai? los últimos claro ya se repartió ¿con cuál partimos? partimos con Dialga y Palkia fue Hitran con Rey y Gigas ahora pasamos con Raikou y Ente y Vendigo ¿cachai? después vamos a ir por Cigar de Shiny después vamos a ir por por la de Agilatio por todos los que quedan ¿cachai? los últimos que quedan los últimos que se reparten son Lugia y Hobo que son de Yoto ¿cachai? que coinciden exactamente con la salida la salida de la película la 21 de Pokémon que todos los Pokés que salen ahí a la excepción de Pikachu y de ser ahora son de Yoto ¿cachai? entonces ¿qué mejor que hacer una la resemblanza entre claro Yoto y qué viene después porque claro no se reparten como los legendarios de Kanto que se llevan este año ¿qué mejor y qué más obvio en verdad que después de Yoto y después de todo lo que quede para revelar en noviembre o en diciembre en donde se supone que debería salir este juego ¿cachai? Kanto ¿cachai? después de Yoto después de todo lo demás ¿cachai? Kanto ¿qué falta? Kanto ¿por qué? porque todas las otras ediciones de cartas como ya hemos visto y lo hemos comentado en otras Rockslide ¿cachai? son al menos en japonés acá no hacen como tanto el hincapié pero al menos en japonés cada una de las ediciones de cartas que va saliendo seguiditas son dedicadas a regiones específicas ya salió ya salió la de la de Sino ¿cachai? y salió la de salió bueno ya salió la de Carlos Auro últimamente que fue Forbidden Light ¿cachai? va a salir la de Ho que fue la que ya estamos viendo ahora en Carisma of the Wherever ¿cachai? entonces obviamente después van a ir tirando las otras que va a ser Oyo que va a ser las otras que faltan que sería uno no ya salió no no salió ¿cachai? y falta Canto ¿cachai? no hay nada que haga referencia a Canto hasta noviembre hasta como octubre noviembre ¿cachai? y pum Canto ¿cachai? entonces como que todo ese tipo de cosas te da como ese que 2018 se termine con harta rememoria de Yoto y que el traspaso entre 2018 y 2019 quede libre para Canto ¿cachai? de hecho es súper probable que en el caso de que todo esto sea real claro en el minuto de revelar el juego comienzan a revelar todo lo de Canto después claro entonces después en el minuto lo más probable es que en el minuto que anuncien este juego va a venir una maraña de información pero absurda el ramen dice algo súper importante dice cuando salió porque claro la cuenta oficial de me acabo de acordar la cuenta oficial de Yvi ¿cachai? salió para Iprisfuls ¿cachai? y hueón hasta el hueón de Tekken se subió el carro con la hueá hizo la talla de que iba a estar en Tekken ¿cachai? como ya y Bandai Namco debe saber algo sí y como Bandai Namco ¿cachai? ya son bien amiguis de Pokémon Company por el cuento de lo que es Pokken y todo el cuento ¿cachai? saben los planes que tienen ¿cachai? tienen súper claro los planes que tienen entonces el hacer ese cross promotion bien fondeado también sirve para posicionar en este caso la marca y en este caso la marca es Yvi porque no necesitáis posicionar a Pikachu o sea Pikachu tiene 22 años de posicionamiento de marca ¿cachai? Yvi quizás lo necesita un poquito más ¿cachai? entonces se viene muy cuento y esas son como las pistas oficiales que tenemos para para decir que oye sabes que igual le están dando harto cariño a Yvi y no es tan loco lo que dicen estos rumores ¿cachai? obviamente ni nada de esto que son como las pistas oficiales que tenemos es probable que anuncien un direct para pasado mañana y sea una guada completamente distinta claro ¿cachai? a lo que estamos hablando ahora pero tiene algo de sentido ¿cachai? voy a seguir leyendo los comentarios Antonio Viñachi dice todo random primera vez que los veo saludos sí somos muy random lo sé esta es la sección menos random posible Pedro Ligares dice en Face salió la noticia y Nintendo está preparando a la sucesora de la Switch ¿ya estarían trabajando en otro nuevo juego Pokémon? ¿no ven a quién? muy probablemente sí estos rumores siempre están muchos años adelante por lo general cuando Nintendo comienza a trabajar en una consola prácticamente los primeros en conseguir los kits de desarrollador es Henry claro Cristóbal Letelier saluditos dice Ivy Volador se viene sería bacán Fagaren dice recuerden que la octava generación debe esperar un poco para 2019-2020 esto es solo un paso para ver cómo manejar los gráficos y datos de todo yo espero que sea una historia complementaria Sonamun o Ultra Sol y Ultramun y que pillemos a Lily y Luzamín y que ellas te den los cristales Z y que rojo y azul te den las megapiedras yo ahí me doy por sentado de que el juego por tercera vez es la región de Canto bueno aparte ojo está el link de lo que es a Lola con Canto claro entonces igual está igual se da se da el se da como el traspaso de posta claro Enzo dice estaban nivelando la popularidad de Pikachu e Eevee tiene sentido sí tiene sentido palpico todo calza grande la Eevee win what Kipdrow dice Eevee es muy querido y junto a sus evoluciones tiene muchos fans y mucha mercancía si tal vez no volviéramos no viéramos a Eevee como rostro de un nuevo juego gracias un rostro de un nuevo juego podría ser el prota de algún evento tipo inaugural en el juego de Switch será hora de un remake no bueno eso chao o será más tarde ese fue el niga no piense que los juegos serán de la línea ultra será otro universo ya que será un reinicio y me la juego a eso dice el Christian Mesa me juego a que eso esperen ubicar el juego en la línea temporal el hecho de ubicar las weas ahí ya va a ser otro juego dicen que el juego va a ser anunciado este mes sí posible es lo que dicen todos los rumores pero debería ser anunciado este mes para que salga fin de año ¿por qué? de la nada de la nada ay 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 ven a jugar jazoscar ay 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 ven a jugar jazoscar eh eh ¿por qué tan random esta wea? porque el amigo dijo que éramos random vamos sigue sigue vamos voy a jugar con mi amigo a jugar a jazoscar en jazoscar yo juego con mis amiguitos todos son bacanes puta jazoscar ay 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 bienvenido jazoscar en jazoscar pucha que todo es bacán ay 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 bienvenido jazoscar ay 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 bienvenido jazoscar ya listo ya listo eso fue muy random pero básicamente hacemos como el este es como el resumen de el condensado de toda la wea ¿cachai? eh los rumores son bacanes los discutimos siempre acá por primera vez en todo este toda esta sequía de noticias nuevas de Pokémon ¿cachai? desde que hace casi un año ojo desde que hace casi un año Tsunekazo Ishihara dijese desde su escritorio hola vamos a hacer un juego para Switch chao nos vimos ¿cachai? y recuerden que se viene la E3 yo soy fiel partidario de que no van a anunciar nada en la E3 no debe ser antes en la E3 no va a pasar nada no 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 puede que pasen cosas ¿cachai? pero de que no van a anunciar nada en la E3 sino antes y queda como 28 o 27 días para el E3 así que doy mi apuesta que pueden anunciar algo luego muy muy luego yo creo que sí yo apuesto a que el anuncio va a ser antes de fines de mayo sí porque para que porque según tomando en cuenta la cantidad de meses y todo el tema para que salga fin de año por lo general siempre el plazo máximo es mayo y y van a y en la E3 probablemente van a promocionar el juego y van a sacar algo de información exactamente como pasó con Sol y Luna me acuerdo como pasó con Sol y Luna porque de que le van a hacer showcase le van a hacer showcase porque va a ser una de las apuestas fuertes de la A6 sí sí o sea todo el rato y Cristóbal Leteriel dice pasaron de 40 espectadores a 4000 por la canción del macho cada vez los jingles no suelen más rancio en todas las casas así que como queda lo mismo entonces básicamente vayan haciendo como esa condensación de que puede que que toda esta web sea una gran mentira puede ser un gran armado de rumores tras rumores tras rumores tras rumores y está bien porque a veces pasa pero pescaran todos los rumores y hicieran un juego que nadie o sea pero nunca nunca lo vamos a ver si son en base a rumores en todo caso pero básicamente el llamado es a uno obviamente no espera o sea no idealicen chiquillos es súper difícil y yo lo entiendo es súper difícil no hacerse demasiado espectacular o sea no intentar no hacerse expectativas con toda la hueá que dijimos ahora porque hueón esta hueá básicamente te promete te promete de que igual es súper posible esto es terrible posible como ningún otro rumor atrás analizamos lo que la supuesta filtración es lo que no es oficial y lo comparamos con lo oficial entonces igual como que quedamos como oye puede que esto no sea verdad pero igual es probable entonces igual uno queda como con la mente confunde como me debo hacer expectativa no debo no lo sé pero la idea es que tómenselo con un grano de sal si no es lo que ustedes esperan es normal porque probablemente nos den una sorpresa probablemente no sea tan sorpresa tómelo con calma chiquillo es todo lo que puedo como aconsejar como alguien que ha estado todo esto todavía en la franquicia solo voy a decir que al Machi le mandé algo por interno que tiene que mostrarlo inmediatamente en pantalla por favor muchas gracias la Mila dice me gustó más este jingle que el de Hunter x Hunter viene ahí gracias jefa aprobado por la Mila gracias jefa estoy intentando mejor vamos a irnos con música para que nos dejen pero antes para que nos dejen básicamente estamos viendo una nueva obra de arte del Nigga como ha mejorado el Nigga lo debo decir el Cacheque me hizo más flaco lo agradezco escuchamos los chanchitos de la Mari pero ahora se parece mucho más a ti está más detallado Nigga como ha mejorado yo te lo digo el Trudez donde salgo de la section y ahí estoy con mi traje de Steven Cacheque lo hizo pero a la velocidad el sonido dice ahora la Mari me amará lo sé Steven no me la quitará estoy con mi tanguita de Drowsy que fue justo el Pokémon del capítulo anterior un aplauso para el Nigga por favor grande la Mari no está aplaudiendo que feo que le sacó chanchitos a la Mari todos cagados para que sepan que todo este tipo de cosas se generan solamente en nuestro canal de Discord por supuesto saludito a todos los del Discord al Jaro que está comentando por ahí a Jan Pikachu a Michu que dice me recuerda cuando el Twitter de Pokémon preguntaron cuántas evoluciones tenía Eevee cuando Sylveon aún no era confirmado uff cómo olvidar eso así que nos vamos con un tema más antes de terminar con este capítulo por supuesto comentennos Pokémon Let's Go Pikachu Pokémon Let's Go Eevee no ese no qué prefieren sus mensajes de audio lo que sean vayan nominando se viene nueva música y nos vamos a ir con otro de la generación 1 esto se llama Born to be a Champion de Pokémon Symphonic Evolutions haciendo la resemplanza por supuesto a la generación más gloriosa y más nostalgia de Pokémon que la generación 1 acá en la Radio Roxlite ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿¡¿Qué es Pokémon!? Hola cabrón, ¿por qué hablan con tantos garabatos si igual se le entiende perfecto? Es una radio seria. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¿Himno? 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 No, chucha. ¿Himno? 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 ¿H? 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 Esta historia continuará. ¿H? 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 ¿H?